Muy buenas amigos y amigas, la verdad que hoy les tengo una joyita, algo increíble Estoy acá en el Cineteatro La Emilia, es un pueblo que está muy cerquita de Buenos Aires Muy cerca de San Nicolás, tiene cosas increíbles Bueno, tengo la oportunidad de poder meterme en este lugar gracias a un permiso especial Así que bueno, vamos a descubrir qué hay adentro Quería cantar un poquito de la historia de este lugar Esto es Cineteatro La Emilia, pero es de un club que es La Emilia Que tiene una fábrica enorme, es la fundadora de este pueblo Una fábrica textil Y bueno, y esto es una de las cosas que quedan de este lugar Esto era como la obra social del lugar Y podían disfrutar de todas estas cosas Y bueno, vamos a ingresar a este cine Vamos a ver con qué nos encontramos Tenemos la oportunidad de que se abran las puertas Únicamente para este canal Tenemos el privilegio único De poder ingresar a este lugar Este era un Cineteatro Abandonado de La Emilia Es algo único Todas las puertas son originales Obviamente cuando quedó abandonado Fue desmontado el lugar Pero queda mucho por recorrer Miren lo que es esto Esta era la entrada principal Y bueno Y arrancamos con esta exploración Nos sigue un gato Me acaban de contar que eso era una boletería Pero también fue un yosquito Vamos a ver si interesamos este lugar Está todo muy destruido Me dieron recomendaciones De que tengan mucho cuidado con el piso No es de noche Pero acá adentro parece de noche Le voy contando las sensaciones Hay un olor tremendo A caca de pájaro Y murciélagos Podemos ver que está todo podrido El lugar Está todo muy deteriorado Y podrido Hay que caminar con mucho cuidado Miren lo que es esto Allí hay una escalera Por donde proyectaban las películas Vamos a ver si podemos llegar Por acá está todo muy destruido Quería ver si podía llegar A aquel sector Pero no se consigue la llave Estábamos buscando la manera De conseguir la llave de esta parte Pero no se consigue Pero vamos a ver si se puede mostrar de acá A ver si se ve el escenario Se ven máquinas de gimnasio Es una lástima que no podamos llegar hasta ahí Pero me parece un lugar muy copado Para dejar registrado Este era el cine Y teatro De este lugar magnífico Que es La Emilia En esta hubo En este lugar Hubo una fábrica textil Muy importante para Argentina Vamos a ver si podemos subir La parte donde se proyectaban las películas Vamos a ver si queda algo Me dijeron que tengamos mucho cuidado Con el tema de los pisos Este lugar es un lugar abandonado Pero que no está abierto al público Solamente se abrieron las puertas Para este canal Exploraciones Urbanas Son todos bienvenidos A sumarse a esta familia de exploradores Miren lo que es esta vista Hay un gato que me está siguiendo para todos lados Vamos a ver que hay partes Muy podridas Partes que están totalmente podridas El techo Chorre agua por todos lados Llegamos a la cima Terrible Muy buen lugar Y ahora Vamos a ver si podemos ingresar A esta parte A ver si podemos Sacar una foto para el Instagram Y vamos a ver Wow Chabón No Acá quería llegar Encontré las máquinas Originales No No Encontré las máquinas De este cine Algo único Para el canal Nos metimos En un cine abandonado Es un teatro La verdad Estoy muy contento Guau 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 el privilegio de estar en este lugar único. Se abrieron las puertas especialmente para nosotros. Acá cargaban las cintas, no es genial, es genial. Buenísimo, la exploración. Acá tenemos que ver el control de electricidad, a ver algunos se mueve. Espectacular. Vamos a ver si podemos subir. Hay una escalera acá. A ver qué hay. A ver si se puede subir. Miren a dónde estoy. En el cartel principal en el que dice cine, teatro de la Emilia. No lo puedo creer. Una de las mejores exploraciones que podemos mover. Desde acá se ve todo lo que es el pueblo. Esto chiquito es el pueblo. ¿Ves? Y allá, atrás de estos tanques, está la fábrica pionera de este lugar. Gracias a esta fábrica. El pueblo lleva este nombre. Ahí vemos la fábrica La Emilia, una fábrica textil. Y todo eso es el pueblo. Todas casas hechas por obreros, para los obreros. Impresionante. Quiero agradecer. Quiero agradecer a este pueblito que nos recibió de la mejor manera. Le gustó nuestra historia. Le gustó que era lo que nosotros mostramos y le encantó. Así que estamos muy agradecidos. Eso quiere decir que el canal va creciendo y a la gente le va gustando esto lo que hacemos. Espectacular. Es un lugar, no sé, creo que le estoy mostrando los mejores lugares abandonados de Argentina. Estamos recorriendo Buenos Aires y esto se nos fue de las manos. y así nos vamos a tener que ir. Es una exploración impecable. Bueno gente, hasta acá llegó este video. Creo que esta es una de las mejores partes de este cine. Si bien adentro pudimos ver muy poco, porque no hay mucha luz y encima está todo muy destruido, pero encontramos cosas muy copadas, como las máquinas donde proyectaban las películas, que fue algo muy bueno. Y bueno, y nos queda esta postal que es terrible. Esto es algo único. Así que si te gusta dale like, sumate, suscríbete, que esta familia está creciendo a full. Así que bueno, chau chau.